¿Le podemos preguntar luego? No, 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 o sea... Nadie sabe que es CZ, nadie lo sabe Nadie lo sabe Nadie Vale, pues ahora que hemos definido esto Empezamos la primera partida Con Iván de Sevilla con ese Mystery One Watch con la skin blanca que no te deja ver Cuando tiene cargado el cubo Y Game Over Glitch con ese pito oscuro Que no tiene skin mejor que otra Porque básicamente ya es negro Entonces, vemos que empieza Game Over Glitch Con bastante ventaja, un poquito de porcentaje Pero ya, que monta un poquito más Iván ya... Ojo, ojo Ese escudito que le manda los sopleos para abajo Sí, sí Yo creo que puede ser por eso Por lo que le mola el matchup Esos sopleos para arriba que dice No, 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 soplame el culo Y cogeselo, manda para abajo Se te está viendo el... Para todos los públicos, ¿eh? 80% ya cuidado porque Game Over Glitch no pesa absolutamente nada Ser un personaje 2D Se le olvidaron de poner un poco ese peso, ¿no? Sí Así que nada, este personaje... Mira, 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 como sube uno, baja el otro Oye, oye Los martillos sin ningún tipo de respeto Que no tienen apenas ending lag Intentando buscar un poco el atraco Pero por ahora Game Over Glitch lo está haciendo bastante bien, ¿eh? Aunque no lo hemos visto en Dark Pit nunca Pero está sabiendo jugarlo bastante decente Se nota que por lo menos algo la ha practicado Se nota que está ahí... Se lo ha estudiado, se lo ha estudiado Se lo ha estudiado, se lo ha estudiado Y ambos jugadores muy bien ahora mismo que... ¡Ay, madre mía! Es que Iván lo tiene claro Bueno, 120 silla ¿Qué tal si silla? Bueno, tortuga Y la tortuga... A ver, el nombre oficial que le puso Iván de Sevilla a su tortuga Fue Augusto Phillips Pero nosotros... A los castes nos gusta decirle maricarme a la tortuga Vale, me gusta... Así que da igual lo que diga Iván La tortuga maricarmen Sí También ha llegado ahí Iván muy justito Se recuperaba muy bajo Y tenía que volver con Erdoch Recuperación hace un gatito Madre mía La cantidad de huifeos que he visto en esa interacción No ha sido normal Pero bueno Por ahora Iván que está manteniendo todavía su primera stock A pesar de que es tan ligero Con esa tortuga maricarmen Que le pone en situación de desventaja Mucho cuidado porque se viene aquí el extra Otra vez de nuevo Ese chef Que no consigue todavía Desmolestar demasiado Ese pedazo de spike Por parte de GameOver Glitch Que cierra la stock de Iván de Sevilla Sí Precioso la verdad Le ha leído... ¡Uy! Pero... La llave que he utilizado A ver si conseguía cerrar la stock Se la quería devolver Pero nada Para chute Para terminar finalmente La vida de GameOver GameOver Que cada vez se le va poniendo un poco la partida Como su nombre Bueno... Un poco GameOver Se le va... Chiste un poco más Madre y a los chistes Qué bueno Es el más mejor Con tantos chistes Es el más mejor Ya está Gracias y punto No hay ningún tipo de duda Claro, claro Bueno, nada Volvemos a comentar la partida 67% que le tiene ya 67% Se ha pasado el porcentaje más Ico Eh... Bueno Cuidado que esto no puede acabar con una kill Si no lo juega bien Puede acabar con una kill Si lo juega bien Iván Le sigue abusando con esos happers Ya lo... Ya le controla más El espacio aéreo Con ese reflector Eh... Tiene todavía que... ¡Uy! ¡Eh! Ese... Esa DI de Iván Que le ha salvado A punto de matar Y esa Mari Carmen ¿Qué? Vamos Esa Mari Carmen Que cierra stock Sí Un poco trágico la verdad Ese martillito Ese... Esos brazales de... De pit Que parecía que iban a acabar Con la vida de Iván Pero... Ah Sí Al principio La DI no perdona La DI La DI es mística y mágica Eso no se cuestiona nunca La DI es ese concepto Que todos nombramos Y poca gente Realmente sabe lo que significa Yo no lo sé Tú tampoco Nadie lo sabe Bueno Sí Eh... El SDI sí Porque eso es La acción de cargarse El joystick de tu mando Eso... Eso se lo conoce todo el mundo Claro, eh La DI se puede definir un poco Como cargarse el joystick Pero más allá de eso ¿Qué es? Ah No Esa mecánica no existe Sí En cualquier caso Me gusta Me gusta el contraste entre Iván poniendo cada seriedad De joder Tengo que ponerme en serio Esto hay que ganarlo Y mientras tanto Gamer glitch Haciendo Eh... Bueno Easy Easy go Gracioso Gamer glitch Que se suele frustrar bastante Pero esta partida La verdad es que le ves bastante contento ¿Eh? Sí Yo creo que ya supera expectativas La verdad Y... Son polos opuestos, eh Gamer glitch Está feliz Está contento Está contiéndole a la vida Y Iván está en plan No da grisa No vi el chiste No hace gracia Iván está a modo villano Por completo Que quiere terminar la partida Lo más rápido que pueda Para acelerarnos un poco el trabajo La verdad que sí Desde aquí vida O sea, Iván Te doy un poco la gracia por eso Pero bueno Pero si Y este vayas Hombre, a ver Si acabamos de un torneo Antes no vamos a casa todos, ¿no? Bueno, habría que comentar Que ahora mismo Gamer glitch Está teniendo muchos problemas Para landear Por fin consigue colar Ese ner De hecho No consigue colar Uy Cuidado ese Ese bled Que hacía un poco de Saqueteo Y se cambiaba de bando Ay, el cubo Ya está pasando La cosa mágica Iván Iván ya estaba con las tramitas Sí, sí, sí Iván ya el cubo La ha sacado paseo Un par de veces Esa tortuga Uy, uy, uy Quería terminar A ver, ¿se viene la silla? No, ¿se viene otra vez? Maricarme Sí ¿Se viene la bomba? ¿Se viene el cubo? ¿Se viene a maricarme? Oye, oye, Iván La vez que dices maricarme Me resulta que mi madre Se llama maricarme Ah, pues mira que bien Mira que bien Mira una tortuga 173 ya Para la impresora Que todavía no consigue morir 181 La llave A ver si consigue terminar La ha matado con el api Sí, el api Ese parachute De Game on Watch Mr. Mire juega Ese parachute Que tanto se atraganta Y tan molesto, ¿eh? Tiene todavía el cubo ahí Para afectar Lo tiene disponible Tiene dos cargas O sea, lo tiene en el punto Perfecto Oye, oye, oye Iván haciendo cosas Oye, Iván ¿El ruset qué? Se cura, se cura ¿El ruset qué, tío? Que acabas de invocar objetos Que eso no se puede hacer En este juego Exacto, exacto Los objetos están baneados, tío Exacto Las opciones Las opciones No safe Están baneadas ¿Cómo te lo estás pasando bien? Oye, los parries de Iván Están bastante Están bastante El bailecito con el cubo Los parries de Iván Son una cosa Mucho cuidado Oye, que hay que mover el glitch Oye, oye A ver, que esto no es los lines Que aquí no te van a hacer rol siempre, tío Aquí, Iván Lo mismo no Pero nada Esa batidora Que le pone tu ventaja Cuidado La que ha reflejado El Jairo con el cubo Y luego se ha metido Con el neutral B O sea, con el side B Para reflejarle El reflector del Jairo Y meterle también daño Bastante trambólico Y van aquí chilling Con esas bombas Metiendo en guerra constante A Game Over Glitch A ver si consigue Terminar las top Por lo que hay 70% ¿Se viene la magia? ¿Se viene? Uy No, no Game Over Glitch Buscando hacer el random A ver si consiguen terminar Pero nada Para random El martillo Que tengo yo aquí Colgando para abajo Enterrado Antorchita Y ya está Niño Niño, guiño Guiñito, guiñito Niño para todos los públicos Sí, sí, sí Que se nos está yendo Que se nos está yendo La perola con eso Mira, haz más No, no, no Haz más Midaos más Venga, pum Cerilla Hasta luego Ahí, ahí No sé si podía haber sobrevivido Porque el DI estaba muy justito Está la cosa chunga, eh Yo creía que se iba a salvar Sí, o sea Es que Yo creo que ha dejado de hacer DI En el último momento Ya sé Ya sé Se está riendo todavía Ya sé Ya sé Ya Ojo Ojo Vamos, Sefiro Vamos One Winged Angel No se lo han puesto No se lo han puesto el escenario Nada Da igual, da igual Se lo está pasando bien Sefiro, ese personaje tan bonito De ver que nadie juega por ahora En la comunidad de Sevilla A ver si mañana alguien nos sorprende con él Pero nada Por ahora recibiendo Recibiendo y recibiendo Y vuelve para el escenario Sin problema con el api A ver Ahora mismo está Sefiro está comiendo Lo que no tendría que estar comiendo Pero bueno Poco a poco Aquí A ver si Nada Iba a comentar precisamente Que la alita A ver si venían un poco A echar una mano Pero nada Da igual que sea Laurel on point Que termina con la vida de Iván A muy bajo porcentaje Muy buena Cuidado Cuidado porque Que mover se puede venir aquí O al menos con alguna partida 26% en 39% Aquí con la espadita Aquí fuera de mi escenario Que esto es mío Damsman 58% Aquí que le viene a buscar Ese counter Oye, oye, oye Game Over Aquí que está todo el mundo Vitoreando A ver si consigue Cuidado, cuidado Que se viene mal Carmen Uy, 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 uy A ver si consigue A ver si consigue Tiene mucho lag El martillo Se viene a la magia Se viene el pegamento Le consigue meter el dash a tal Le saca del escenario Vuelve a tener la ventaja Del escenario Tiene el borde preparado Gamer glitch Ish Game Over que no se tiene que poner nervioso Tiene aquí Mantener un poco la calma Pero nada Que me lleven preso Ese pedazo de dados Más que acaba de meter Iván de Sevilla A esa Sería Game Over Game Over que es mi padre Tío, Game Over es mi padre Le acaba de romper el escudo Sin ningún tipo de vergüenza Última tocha de la partida Un... No sé qué decirlo No sé cómo llamarle Un pícaro Un... Un maestro del juego Se podría decir aquí Sí, sí Intentado volver al escenario Después de que esa maricarme Le haya dado problemas Mucho cuidado con el chef Que sale sin problemas Pero estos uppers Que no le dejan volver al escenario Agarre Iván Iván, 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 Iván Iván, que no te... Cuidado, tío Que te van a llevar preso un día de esto Sí, sí, sí Sí, ya que buscaba Tío, Iván Que no mejora la cosa, eh De terrorismo en terrorismo Exacto, exacto Será una cosa de otra Esto no puede... Cuidado porque sale la alita Le saca la ala Saca la ala Está en problemita One Winged Angel Cuidado a Mari Carmen Que no perdió la recovery Cuidado, cuidado Ojo porque con esta Se va a conseguir Meter otra vez de lleno En el neutral 42% de 116 Están los dos a cualquier toque Vale Recordemos que las alas potencias Los ataques de Sephiroth Mucho cuidado Ojo Ojo Yo, 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 yo Cuidado, cuidado Aquí se vienen cositas, eh Se vienen cositas 116 No, ese agarre Que finalmente Lo va a sacar fuera del escenario Pero el counter De que mueve el glitch Madre mía Qué pedazo de espectáculo Con este Sephiroth A ver si consigue Cargarse a Iván de Sevilla Y darle un poco más de guerra Qué mover Qué bien lo está haciendo Con estos saltos Esquipándolo en masa A ver si consigue Meterse otra vez en el escenario Iván Intentado con la silla Iván Que no perdona Que le lleven preso Nada, nada, nada Nada Da igual que se haga sacar el Semino Da igual que lo haya intentado Da igual que el público Estuviese en mano O sea, apoyándolo Que Iván va a conseguir Acabar con el set Con Silla Mi corazón Se ha partido Sí, la verdad que sí Que se ha partido Lo hago con eso No, 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 no No, no No, no 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 No